Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al canal, bienvenidos a Sergio Ávila Bolsa. Hoy vamos a comentar qué es lo que ha pasado con los resultados de Tenditex, vamos a reaccionar a estos resultados y vamos a analizar a nivel técnico también la situación de las acciones de la compañía. Así que no os vayáis, empezamos. ¿Qué es lo que ha pasado con los resultados de Tenditex? Las acciones del propietario de Tenditex, el minorista de moda más grande del mundo, caen más de un 3% en la campana de apertura y la compañía ha registrado un aumento del beneficio neto del 27% en 2022. En este caso, bueno, pues parece que el primer año de Marta Ortega en el cargo, pues no está siendo nada malo, está siendo positivo porque los beneficios han aumentado, como decimos, un 27% en 2022. Las ventas han superado niveles previos a la pandemia en el primer año completo, desde que la hija de Amancio Ortega, pues haya asumido el puesto de presidente de la compañía. Las ventas online del minorista de moda más grande del mundo alcanzaron 32.600 millones de euros, 34.990 millones de dólares, que es un 18% más que los 27.717 millones de euros registrados en el año anterior y un 15% más que en 2019 antes de la pandemia. Bueno, pues por comentar algunos datos adicionales, ha conseguido un resultado récord de 4.130 millones de euros en su ejercicio 2022. Como decimos, eso supone un 27% más. Las ventas del gigante de la moda, pues eso han ampliado, se han ampliado un 17%, tanto con buen desempeño en tiendas físicas y tiendas online. Margen bruto ha alcanzado los 18.559 millones de euros, que era ese 17% más, y el EBITDA ha subido hasta los 8.649 millones, lo que supone un crecimiento del 20%, mientras que el EBITDA ha subido un 29%, también ha crecido hasta los 5.520 millones, lo cual indica que el modelo de negocio funciona muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué está pasando en Inditex a nivel técnico. Y bueno, estamos viendo que tras fuertes subidas recientes, vamos a poner este gráfico que se ve más claro, tras las fuertes subidas recientes que lleva acumulado Inditex, pues una subida importante desde los mínimos del 45,34%, bueno, pues es cierto que parece que está habiendo cierta consolidación en la parte, en esta parte de máximos, coincidiendo con, pues lo que anteriormente eran zonas de soportes. Fijaros que generó un doble techo ya por septiembre y noviembre de 2021, pues en esta zona, la zona de los 31,14, luego perdió el mínimo, el máximo entre mínimos, se desplomó a partir de ahí, un desplome fuerte, y luego a partir de aquí, bueno, pues hemos visto cómo se ha ido poco a poco recuperando, y ahora, bueno, de momento tampoco ha perdido nada, ¿no? Es cierto que la sesión de hoy está, bueno, viéndose penalizada, pero el soporte clave está en los 27,62. Si perdiese ese nivel sí que es cierto que se podría pensar que podría haber alguna corrección adicional, porque nos dejaría una divergencia bajista activada, en este caso, por ruptura del mínimo entre los máximos, y a partir de ahí sí que como mínimo tendríamos un objetivo de caída adicional hacia lo que era la resistencia anterior, 25,73, y a partir de ahí podríamos lanzar niveles de Fibonacci para ver hasta dónde podría corregir adicionalmente, ¿no? Si cogemos toda esta parte, desde el mínimo al máximo, tendríamos el 28,2 en los 25,48, tendríamos el 24,18, la media de 200 y coincidiendo ahí prácticamente con el 50% de Fibonacci de todo el tramo de subida anterior. Estamos cerca de máximos anuales, por tanto, que se tome algún descanso la subida, pues no sería descartable teniendo en cuenta todo lo que ha subido recientemente. El gráfico mensual, bueno, se sigue viendo fortaleza, pero como digo, no es descartable que podamos ver algún descanso en la subida, sobre todo si perdiese los 27,62. Así que este es el resumen, esto sería lo que está pasando con Inditex. Espero que os pueda servir. Hasta pronto y buen trading. Un saludo. Gracias por ver el video.